El presidente Santos lo primero que mandó, esa carta la vamos a publicar un día de estos, porque es una herramienta muy importante que tenemos nosotros en nuestras manos, todavía no la hemos publicado lo suficiente, pero va llegando el momento de hacerlo. La primera nota que mandó el presidente Santos a la FARC, en uno de sus puntos dice más o menos lo siguiente, estuve mirando la plataforma bolivariana y la propuesta política nuestra y veo, eso lo dice el presidente Santos, veo que allí no hay nada que no se pueda negociar, sobre lo cual no se puede hablar. Les propongo que sobre esa base nos sentemos a conversar. Bueno, listo, ¿cierto? Pues imagínense cómo vamos a decir que no, si es nuestra propuesta. Allí no hay nada, sobre lo cual no, es decir, ahí ustedes no están pidiendo nada imposible de hacer. Entonces les respondimos, si esa es la idea, vamos para adelante, ¿dónde nos vemos? Y comenzó todo. Entonces fue el libro que escribió el hermano del presidente de Llamas, así empezó todo, pero eso no lo cuenta, cuenta esa otra historia, porque así es la burguesía de este país, todo lo tergiversa, para acomodarlo a sus intereses. Entonces un día de estos vamos a publicar la carta. Para decir.